Hola a todos, bienvenidos una vez más a este masterclass de fotografía para no fotógrafos. Esta es nuestra cuarta y última clase y si les soy sincera es la clase que más feliz y emocionada me tiene porque vamos a tocar dos temas bastante importantes. Vamos a hablar acerca de las cosas que ustedes pueden implementar en sus fotografías para hacer que tengan mayor calidad. Que yo sé que si aplican esto les va a funcionar muchísimo y se van a dar cuenta de cómo sus fotos empiezan a mejorar. Pero antes de empezar quiero contarles una noticia que por fin, por fin, por fin está listo. Es algo que he diseñado específicamente para ustedes. Es un proyecto en el que llevo meses pensándolo, diseñando, estructurándolo para que tenga sentido y sobre todo para que tenga valor para ustedes. Ustedes saben que en mi canal de YouTube encuentran muchos videos acerca de fotografía, de tips, de edición. A mí me encanta compartirles todo eso y de verdad que es muy especial cuando ustedes me escriben por Instagram, cuando me mandan incluso sus fotos. Para mí de verdad que ese momento es en el que yo digo esto vale la pena. Y recuerdan que en la clase anterior les revelé mi método con cinco escalones infalibles para que ustedes logren fotos de gran impacto y valor que son el origen, la ciencia, la cabina de fotos, ver a través del prisma y bienvenidos al siglo XXI. Están diseñados para que tú tengas un mapa claro y conciso a la hora de tomar fotos. Y he llevado este método a un nivel superior. Así que... Quiero contarles por fin que a partir de hoy, de este momento, van a tener disponible mi curso Fotografía para no fotógrafos. No puedo creer que ya les esté diciendo esto porque de verdad no saben lo mucho que había querido hacer este video para poder contarles todo. Lo que ustedes van a encontrar en el curso Fotografía para no fotógrafos es algo que no está en mi canal de YouTube porque justamente está diseñado pensando en que ustedes puedan aprender y seguir el método paso a paso con la guía que yo les voy a dar. Entonces, obviamente es algo que ustedes no van a encontrar en un tutorial de 10 minutos y ya. Les voy a contar qué van a aprender en el curso. Como les digo, vamos a empezar a desarrollar mi método paso a paso. Aquí tendrás mi guía completa para que no pierdas tiempo por el camino equivocado y evitarte la frustración de no poder hacer buenas fotos. Vas a tener acceso a los 6 módulos del programa junto con todos los materiales descargables. Podrás ver las clases en video de alta calidad por internet cuantas veces quieras, desde la comunidad de tu casa o estudio o en donde sea que te encuentres y según tu disponibilidad de tiempo. Adicional a esto, vamos a hacer dos sesiones de preguntas y respuestas que van a ser exclusivas del curso Fotografía para no fotógrafos conmigo, donde yo voy a estar resolviendo todas las dudas que surjan de los estudiantes del curso para poder aprovechar al máximo el contenido del curso y que de verdad ustedes lo puedan poner en práctica. Al terminar el programa recibirás un certificado de asistencia firmado por mí. Y para ustedes, que son las personas que han estado juiciosos, pendientes, que han estado atentos al masterclass y han puesto las cosas en práctica, tengo un descuento especial. El curso tiene un valor de 59 dólares, pero desde ahora hasta el 7 de marzo vas a adquirir mi método de fotografía para no fotógrafos con sus 6 módulos más las clases en video con acceso vitalicio, más las dos sesiones de preguntas y respuestas exclusivas para que puedas resolver todas tus dudas, más el soporte diario por solo 19 dólares con 99 centavos. La verdad es que mi equipo de trabajo me dijo que no diera un descuento tan grande, pero yo sinceramente quiero hacerlo porque ustedes se lo merecen. Y porque sé que aplicando el método paso a paso y resolviendo las dudas que ustedes tengan se van a poder ahorrar mucho tiempo de frustración y evitar esos pensamientos que no los dejan avanzar en la fotografía, de creer que no pueden hacer buenas fotos cuando sí lo pueden hacer. Este curso está dirigido a personas que no tengan un conocimiento en fotografía, que quieran aprender, que quieran empezar a avanzar un poco más en sus fotos, que quieran aprender a aplicar la técnica de la fotografía en sus imágenes, ya sea para redes sociales o para lo que ustedes quieran hacerlo. Vamos a aprender desde cero los principios de fotografía e ir avanzando y escalando para que ustedes aprendan cuál es la manera adecuada de compartir su trabajo en redes sociales. Esto significa que si tú ya sabes de fotografía, ya trabajas como fotógrafo, ya tienes una experiencia en esto, este curso no es para ti. Pero si tú eres una persona que quiere aprender a poner las cosas en práctica, que ya has visto valor en mis videos de YouTube y quieres avanzar un poco más y aprender realmente de fotografía, este curso es para ti. Algo que me llena de ilusión es que voy a poder evaluar la evolución de los estudiantes que estén en el curso. Entonces va a ser muy chévere porque va a haber un correo habilitado específicamente para que ustedes puedan mandar las fotos y para que yo les pueda dar ese feedback donde ustedes sepan qué cosas están haciendo bien y qué cosas tal vez pueden mejorar para tener mejores fotografías. No olviden que el descuento que estamos manejando estará disponible solo hasta el 7 de marzo. Entonces de verdad, si ustedes quieren aprovecharlo, es el momento adecuado. Yo estoy muy, muy, muy feliz porque de verdad que ha sido algo construido con mucho cariño para ustedes. Quisimos adaptar todo un espacio diferente al de YouTube porque yo no quería que se viera como un tutorial más porque se merecen que sea diferente. Entonces, si estás interesado en adquirir el curso, lo puedes hacer a través de mi página www.camiladust.com Igualmente en la cajita de descripción y en el comentario destacado vas a tener el link para que simplemente hagas clic y puedas entrar. Ahí también vas a poder leer detalladamente si es que se te olvida qué es lo que vas a aprender en el curso. Y me siento muy emocionada, de verdad que ya quería darles esta noticia y los espero en clase. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra última clase del Masterclass gratuito. Como ustedes saben, en este Masterclass hemos venido hablando de fotos que te puedes hacer tú solo. La idea es que quitemos todas esas barreras que nos hacen pensar que no podemos avanzar o aprender de la fotografía porque no tenemos una cámara, porque no tenemos un iPhone, porque no tenemos un modelo con el cual practicar. Que todas estas cosas las hemos venido derribando para que ustedes puedan implementar todo lo que yo les he enseñado para que logren mejores fotos. Vamos a empezar por rellenar el encuadre. Esto es muy importante cuando estabas manejando fotografía de retratos. Es una técnica de composición fotográfica que logra destacar al modelo y le da importancia. Se suele manejar en planos bastante cerrados, como en un plano medio corto o en un primer plano y la verdad funciona bastante bien para poder comunicar diferentes emociones o expresiones a través de la mirada. Entonces no duden en ponerlo en práctica para sus retratos. Lo siguiente que debemos hacer para tener mejores retratos es cambiar el ángulo y la posición cámara-sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros cuando somos inexpertos en fotografía tendemos a poner la cámara enfrente de nosotros, nos ponemos delante de la cámara y empezamos a posar. Por lo general cuando hacemos esto terminamos repitiendo fotos que ya hemos hecho anteriormente y le quita dinamismo a nuestras fotografías. Entonces la idea acá es que tomemos nuestra cámara o nuestro celular, no importa, y empecemos a ponerlos en diferentes ángulos. Es decir, no solo enfrente de ti, sino en ángulo tres cuartos donde tú quedes tal vez no de frente, sino justamente que tu hombro sea lo primero que se ve. O también podemos utilizar ángulos más inclinados como el plano picado o contrapicado que nos van a dar una perspectiva totalmente distinta y nueva a nuestras fotografías. Y realmente no necesitamos hacer mayor cosa, pero les aseguro que utilizar estas variables va a hacer que nuestra foto tenga más dinamismo y que se vea completamente diferente a lo que hacemos usualmente que es poner la cámara enfrente de nosotros y salir exactamente iguales. Posicionar la mirada en el tercio superior de la imagen. Para retratos y sobre todo cuando van a ser publicados en Instagram, lo mejor es que lo hagamos en sentido vertical. Pero ¿qué pasa con esto? Podemos darle muchísima más fuerza a la mirada si la ubicamos en el tercio superior de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir nuestra foto en tres partes iguales y en la línea superior es donde deberían ir los ojos. De esta manera vamos a darle importancia a la mirada y no sé si ustedes lo sepan, pero la mirada en los retratos es de lo que más comunica a través de la fotografía. Entonces es supremamente importante que pongamos esto en práctica. Ya les he hablado de que la luz es muy importante a la hora de tomar fotos y la luz a la que todos tenemos acceso es la luz del día. Pero hay que tener mucho cuidado con la luz del mediodía porque justamente esa luz es una luz bastante directa que forma contrastes muy marcados y sombras bastante duras. Entonces la verdad tienden a hacer que el retrato se vea un poco más brusco y usualmente sé que les ha pasado esto porque a mí también me ha pasado. Cuando tomamos fotos con luz de mediodía tendemos a hacer expresiones como de cerrar los ojos o arrugar la frente para que el sol no nos dé directamente. Entonces tengan mucho cuidado con esto e intenten utilizar la luz de la mañana o la luz de las 4 o 5 de la tarde. Son luces muy adecuadas para poder hacer buenos retratos. Un tip que pueden poner en práctica si es que ustedes suelen estar en lugares que no tienen mucha luz es utilizar un reflector. Y no me refiero a que compren un reflector súper costoso. Simplemente es apoyarte en utilizar cosas que reflejen la luz y cosas que tenemos en casa. Pueden ser hojas blancas, puede ser una cobija o una sábana blanca o incluso puedes utilizar el papel aluminio que tienes en la cocina y simplemente lo vas a poner en un lugar donde la luz pueda reflejar. Es decir, si la luz que yo tengo viene desde este lado, lo que voy a hacer es poner mi reflector desde esta zona de acá. De esa manera voy a poder rellenar todo el retrato y hacer que no hayan muchas sombras y voy a duplicar la cantidad de luz que puedo tener. Entonces, de verdad, es un super tip. Muchas veces nos sentimos frustrados porque no tenemos una idea maravillosa y lo que hacemos es presionarnos para buscarla. Aquí les voy a dar un consejo y es que apliquen la procrastinación productiva. ¿Qué quiere decir esto? No sé si se han fijado que muchas veces cuando estamos aburridos o haciendo nada, llegan grandes ideas a nuestra cabeza. Dense tiempo para pasar el rato. Si ustedes se presionan para buscar una foto o para hacer que una foto salga bien, no va a salir y se los digo por experiencia. Y junto con esto va otro consejo y es que cuando estén haciendo una foto y se den cuenta que la foto no está saliendo como ustedes quieren, deténganse. Es el momento perfecto para que ustedes se distraigan y hagan otra cosa porque si se siguen forzando, les aseguro que lo único que van a hacer es perder el tiempo. En el momento en el que te encuentres con mayor disposición, retoma la foto, retoma la idea y seguro que hasta le das un nuevo aire a tu imagen. Permítete descansar de tus ideas. Y el último tip que quiero darles es que no dependan de la edición. Siento que ahorita como tenemos tantas aplicaciones y tantas herramientas para mejorar las fotos, lo que hacemos es no esforzarnos en sacar una buena imagen. Y esto definitivamente es terrible para poder lograr fotos de gran calidad. A veces pensamos que si salió desenfocada, entonces no importa porque lo podemos arreglar en edición o que si no utilizamos la luz correcta, no importa porque lo vamos a poder arreglar en edición. Y si bien es cierto que la edición es un complemento perfecto y puede llegar a potenciar muchas fotos, no quiere decir que debes depender de la edición para lograr una buena foto. Si tu foto no te gusta desde antes de que esté editada, créeme, no te va a gustar después de que esté editada. Así te esfuerces en ponerle mil filtros o mil cosas que hagan que se vea mejor. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Con esto concluimos nuestro Masterclass gratuito Fotografía para no fotógrafos. Si tú eres de las personas que llegó hasta aquí, gracias. Espero que de verdad hayas aprendido varias cosas que puedas aplicar y poner en práctica para mejorar tus fotografías. Me haría muy feliz encontrarme a muchos de ustedes en las clases del curso Fotografía para no fotógrafos. Allá estaré muy dispuesta y muy atenta a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que encuentran el link para que puedan adquirir el curso en la cajita de descripción y en el comentario fijado. Nos vemos la próxima semana con más contenido aquí en el canal porque no, este canal no para. ¡Adiós!